Yo estaba cubriendo al de la derecha Y gracias a la idiotez de Emiliano El otro guardia le dio a Saúl Échame la culpa cabrón Todos debimos estar más al tiro Incluso tú Maya Y hasta Saúl Esta chamba no era fácil Y se los dije cuando la planeamos Si No salió como esperábamos Lo bueno es que tenemos el paquete Gracias